El presidente del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón hizo una valoración sobre la reactivación de los entrenamientos de las disciplinas que se preparan para las eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales. Realmente al día de hoy ya no hay problemas, ayer yo me presenté a las diferentes actividades que se realizan en el polieportivo y todas se están llevando de la mejor forma. En la piscina todo está bien, en el gimnasio a partir de la noche se llevó los primeros entrenamientos y en la pista, ahorita vengo de la pista y ahí se estaban realizando algunos trabajos de atletismo. Todo está bien Tom Popa, gracias a Dios, para ver si reactivamos el deporte y la recreación en el cantón. La preparación avanza, aunque en este momento las fechas para eliminatorias siguen siendo un interrogante. De momento no, Johan, reuniones son constantes, dos, tres por semana y no se ha logrado definir el calendario, mucho menos la fecha para los justos. De momento todo está a la espera, se tenía el calendario incluyendo el curso lectivo, ahora varía el curso lectivo, pero no se ha variado el calendario para realizar los Juegos Nacionales y tampoco las eliminatorias al día de hoy. Las instalaciones del Polideportivo están habilitadas para las disciplinas rumbo a Juegos Deportivos Nacionales.